Hola creativos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos desde el Carmen de Viboral con una gran artesana. Ella nos va a contar un poco sobre quién es, cómo empezó, cómo es todo este proceso de estas artesanías. Yo empecé a los 18 años. Me encantaba el arte, la pintura, todo. Fui a una fábrica y me ofrecieron y me encantó. Y me enamoré de todo esto. Y seguí con mi tradición de decorar. Y por hecho, eso que está ahí es de la perla. Le enseñé a mi hija. Mi hija también es una artista. Se volvió una artista y ella sí tiene su propio taller. Genial. Y entonces, ¿ustedes como familia viven de esto? ¿Solo trabajan por pasión? ¿Cómo manejan ese tema de la artesanía? Yo he vivido de esto. ¿Para qué? Sí. He vivido de esto y me encanta y me apasiona mucho esto. Bueno, y nos puedes contar también un poco, digamos, qué técnicas manejan, cómo lo realizan. Estos son unos pigmentos, ¿cierto? Que si vos tocas la pintura, ya después de que... Este es el bizcocho, ¿cierto? Esto se hace con barro. El barro... Lo meten al horno por ciento... O sea, las piezas se hacen a mano, ¿cierto? A mano todo en un torno. Después se meten a un horno a 1170 grados más o menos. De ahí se sacan y quedan así en bizcocho, ¿cierto? Ya se decoran con el pigmento y ya después de esto vuelve, se decora, se esmalta y va otra vez al horno para darle este bricho. Todo es hecho a mano. Ah, no. Genial. Esto está demasiado lindo. Bueno, creativos, los invito a que visiten al Carmen de Bural para que puedan apreciar estas hermosas artesanías. Gracias.